Claudia Sheinbaum se reunió con Larry Fink, Larry Fink, el presidente BlackRock, uno de los empresarios más importantes del mundo. Claudia Sheinbaum difundió esta fotografía en sus redes sociales y escribió Hablamos del momento mexicano, le agradecí mucho su visita. Antes, también en redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó un video donde celebra que la Auditoría Superior de la Federación no hizo ninguna aclaración a la cuenta pública de la Ciudad de México en el año 2022, un año en el que ella era jefa de gobierno. Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Y no solamente lo dejamos con el menor número de homicidios desde 1989, sino que ahora nos dicen que hay cero pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar. Xochitl Galvez se reunió por la tarde con la comunidad de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Dijo que es muy importante que los jóvenes puedan cuestionar a los candidatos. Les dijo que ella decidió entrar a la política por su inquietud social. Después del encuentro, la comunidad de la Universidad Panamericana le regalaron un pastel a Xochitl Galvez porque mañana es su cumpleaños. Por cierto, Xochitl Galvez también se reunió con Larry Fink. Xochitl Galvez